Hola, desde Cartagena aquí con mi amigo Edwin. Estamos aquí al frente del centro histórico de Cartagena. Detrás de nosotros el imponente mar y a este lado la imponente muralla de Cartagena. Y la avenida en donde está la muralla. Todo rayo, todo bacano. Una ciudad en parte es chévere, en parte es un poquito congestionada, pero es lo normal. Eso les cuento.